Indignación causó el caso de un niño de 9 años a quien su padre le quemó ambas manos por haber agarrado 50 quetzales para comprar alimento en Coatepeque, Quetzaltenango. El menor recibe atención médica en el Hospital Regional de Coatepeque ya que podría perder ambas manos por las quemaduras, las cuales se presumen fueron ocasionadas con fuego o con algún producto químico. Vecinos indicaron que el menor vive con su madrastra y, según ellos, ella fue la que le decía al padre que le quemara las manos al niño por haber tomado el dinero para comprar comida.